Música Los niños recibían muchas entrevistas. La verdad es que desde el policía que lo recibía por primera vez, que muchas veces muchos psicólogos, a veces antes en el colegio, ante la persona que habían efectuado la develación, y esto constituye una revictimización secundaria. La idea de la declaración judicial fundamentalmente es evitar esa revictimización, evitar el contacto directo con el eventual agresor de la víctima, y también otorgarle un espacio de confianza, de confort y de comodidad a los niños para que puedan entregar niñas y adolescentes, para que puedan entregar su relato de manera libre y tranquila. Música En general es un ambiente cómodo, con unos sillones, es una sala anexa, y en el fondo que da seguridad y comodidad para la forma en que los niños, niñas y adolescentes puedan prestar su declaración. Música Música